Y bueno, me quería sacar las ganas en realidad, más que nada. Todos dicen, eh pelotudo que tiene el auto así, se lo voy a romper todo. Sí, lo voy a romper todo, lo que sea, pero me quiero sacar las ganas. Yo mañana me muero antes de morirme y digo, ah, bajé un auto al piso.